Pedimos la cantidad de 1.500 pesos, lo hemos hecho por acta y lo hemos intimado inclusive a la gobernadora para que nos atienda y podamos resolver los 12 o 13 puntos que tiene lo que le hemos enviado. A raíz de esto, bueno, ya debe estar cumpliéndose los 10 días que hemos otorgado de plazo y bueno, creo que nos va a llamar, pero todavía no tengo ninguna respuesta de parte del Ejecutivo Provincial, aunque también es para el Ejecutivo Provincial, únicamente quedan libres los que trabajan en municipios. Bueno, queda también eso, que también la gobernadora no sabe responderme, pero tiene que responder en base a todo lo que nosotros planteamos. ¿Se ha analizado algún tipo de medida en el caso de que no se concrete este incremento que solicitan o que sea inferior? No, todo va a depender de lo que diga la gente, porque saben que de antemano, que acá no hay corte que valga, estamos en tiempos difíciles porque los diputados a nivel nacional se han otorgado el 100% de sueldo, ya lo han cobrado y bueno, esas cosas que acá no valen, únicamente valen un arreglo que podamos hacer por todas las cuestiones, porque tienen que entrar municipales y los de aquí también de la provincia.